Palabra me da vida, confío en ti Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Mi Dios es el que... Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo, Una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto. Unos ciento por uno, otros sesenta y otros treinta. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a leer el capítulo trece de San Mateo, de las parábolas de Jesús. A través de las parábolas que aparecen en el Nuevo Testamento, podemos acercarnos a lo que Jesús sentía y pensaba sobre el reinado de Dios. Nosotros veremos el modo de actuar de Dios, su Padre. El tema de las parábolas es el reinado de Dios, como proclamación que exige una respuesta para ser comprendida. Quien lo acepta, comprende. Quien no quiere aceptar, no. Empieza con un sumario que sirve como introducción y marco para el discurso de las parábolas. De nuevo aparece la imagen del Maestro que enseña y de la gente que escucha. La parábola del Sembrador es la dramatización de las diferentes actitudes ante el mensaje de Jesús. Aquellas personas que se reunieron a su alrededor, representan a los que aceptaron la palabra, van comprendiendo y entrando en el misterio del rey. Eran en su gran mayoría trabajadores pobres, hartos de bregar con una tierra ingrata, rocosa y poca fértil. Las dificultades del crecimiento de la semilla que va arrojando el sembrador eran bien sabidas por aquellos oyentes que estaban acostumbrados a recoger una pobre cosecha de apenas el 10% y de que debían dar la mayor parte a los amos de la tierra. El énfasis de la parábola no está en las dificultades, sino en lo espectacular de la cosecha, el 30, el 60 y hasta el 100 por 1. La parábola de hoy es una llamada a la esperanza y a la confianza, porque la iniciativa la tiene siempre Él. Él es quien hace fructificar nuestros esfuerzos. Jesús se sentó para enseñarles a la gente. Una de las cosas que está perdiendo nuestra generación es la capacidad de sentarse con Jesús y escuchar su enseñanza sin prisa. Estamos a solas con Jesús. Toma tu Biblia, busca un lugar tranquilo y allí en el silencio de tu corazón y sin prisas, escucha la palabra del Maestro. Así tendrás vida y el amor de Dios. Que el Señor los bendiga. De ella esperaré Ni yo soy el que con vida incachable Camina en la ley del Señor Ni yo soy el que guardando sus preceptos Lo busca de todo corazón La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones